Cuidado que por ahí vienen los anormales Y como estrella que Oigan mi gente, lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir un orgullo profundo Lo llamé, no me preguntaron dónde Orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde Vinieron todos para huirme o huarachar Pero como soy de ustedes, yo lo invitaré a cantar Vinieron todos ahí para huirme o huarachar Pero como soy de ustedes, yo lo invitaré a gozar Conmigo si van a bailar Yo lo invitaré a cantar Conmigo si, epa Que cante mi gente Que cante mi gente Ay, que cante mi gente Que cante mi gente Ahora que yo estoy presente Que cante mi gente Díganme lo que tienen que decir Que cante mi gente Y te digo que suena mejor que el gibarito Y yo te canto de verdad, mamá Y yo le canto al presidente Y yo le canto a papá Dios y pa' todo el mundo y mi gente Ay, qué rico está, mamá, y ven para el goceño Y tan bueno, le voy a llegar a la guay Ahora yo quiero que todo el mundo aquí cante con nosotros Y el que no cante es porque tiene pat correcto ¡Anda! ¿Quién que lo dice? Las cucarachas que suelten el colchón y se metan al vacío La, 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 la La, le, lola, y le, lola La, 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 la Ay, pero qué rico, ¿qué tal? La, 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 la Y yo le, lola, y le, lola La, 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 la Alegre va cantando, mamá La, 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 la Ese es un morón La, 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 la Ay, sí, yo, tu morón La, 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 la Porque tú eres la vaca, mamita, y yo soy el toro La, 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 la Y, la, 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 y le, lola La, 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 la Se soltaron los caballos La, 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 la Se soltaron los tementes Pa' dónde van La, 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 la No se oye nada Pero qué más duro, ¿qué pasa? Que se oiga La, 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 la Y yo La, 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 la Todo el mundo que cance La, 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 la La, 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 la La, 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 la El canto del grande El canto del grande Qué rico está mamá Mamá buena buena tarta Ahora bailaobre 40 Qué rico está mamá Los que tienen tenis no entran Y que cante todo el mundo otra vez El coro precioso ese que está tan lindo Ay, qué lindo Pregúntaleselo a los mexicanos Ay, pero que pa' dónde tú vas Doña Pancha Doña Pancha Doña Pancha plancha con cuatro planchas mamá Cuatro planchitas con cuantas planchitas planchaban pañitas De cortándamos Rivera mamá 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 Otra de melón con gusto con sabor ¿Qué pasa? A gritar por un lugar Se quitan los zapatos y le den a la nubia En el ojo con él ¡Más duro! ¡Olé! ¿Qué pasa? ¡Otra! ¡Qué rico! ¡No las comimos! ¡No las comimos, Willy! ¡Ay! ¡Ay! ¡A regreso, para regreso! ¡A muy fuerte, páralo!